Bueno, quiero agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario por darnos la oportunidad, a Miguel Simeoni, el presidente que está acá presente, a todo su equipo de trabajo, a su numeroso equipo de trabajo que está presente hoy acompañándonos, por darnos la posibilidad de festejar este día acá en su casa. Así que gracias Miguel por eso. Agradezco también la presencia de todos ustedes en este evento conmemorativo del Día del Comercio. En particular, quiero expresar el honor que para mí representa poder estar aquí y darles un gran saludo con el más profundo sentimiento de satisfacción. Me moviliza a ver que estamos todos juntos hoy. Entidades nucleadas en ADESA, representantes de PYMES, comercios, directivos de entidades empresarias amigas, funcionarios provinciales y municipales, legisladores de distintos segmentos políticos, representantes de grandes empresas nacionales y multinacionales. Acá me quiero detener, por ahí lo vi a Martín Lensi, creo que está por ahí, del Grupo ArcelorMittal, Alejandro Saavedra, del Grupo Telecom, y a Pablo Abdala y Miguel Álvarez, del Diario La Capital. Muchas gracias por estar. Sin duda, esta es una gran jornada para el comercio y como cada mes de noviembre, reconocemos a quienes día a día abren sus puertas para dinamizar y potenciar la economía del país. Esta es la decimosegunda oportunidad que festejamos el Día del Comercio. Obviamente que en 2020-2021, como lo dijo Leticia anteriormente, no lo pudimos hacer. La pandemia no nos permitió. Puedo decirles con orgullo que ADESA hoy representa una vasta región santafesina, agrupando entidades empresarias de localidades de nuestro mal llamado interior provincial, en una de las zonas más productivas de nuestro territorio. Como institución, estamos en permanente trabajo conjunto con nuestras autoridades, legisladores y cámaras empresarias afines, no solo en la defensa de los intereses del sector comercial y de servicios, sino también contribuyendo con el aporte de ideas y propuestas que generen y potencien la actividad. Así que acá quiero hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de los trabajos que hacemos con las autoridades y los legisladores, desde hace varios años venimos trabajando fuertemente para que se sancione una ley que regule la instalación de las saladas o las ferias internadas. Bueno, con la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, acá está Edgardo Mosquita, hemos estado trabajando en eso y logramos media sanción en el Senado, gracias al aporte del senador Raceto, que está acá hoy presente, y bueno, logramos media sanción. Ahora creo que hoy se estuvo hablando, va a haber algunas modificaciones, pero esperemos que se sancione antes de fin de año. Desde el más emprendedor al más pequeño hasta la compañía más grande. Todos los aquí presentes sabemos lo que significa tener un comercio, ser un emprendedor. En Argentina, abrir sus puertas, brindar servicios. Estar al frente de esta actividad debería enaltecernos. El comercio es el sector que mayor cantidad de empleo genera en nuestro país. Somos parte fundamental en la rueda de la economía argentina. Hoy, vamos a distinguir a empresas comerciales que se esfuerzan y comprometen con el futuro del país, arriesgando su capital, subiendo las persianas todos los días de sus empresas, cumpliendo con sus obligaciones y dando empleo, aportando así a generar un mayor bienestar en las comunidades de las que forman parte. Estamos en un momento complicado en nuestro país. La inflación está carcomiendo el bolsillo de todos los argentinos. Es imperante dejar las diferencias de lado y sentarnos todos, grandes, chicos, pymes, gobernantes, legisladores, dirigentes de cámaras empresarias y representantes y representantes de instituciones para empezar a trabajar en sintonía y más unidos que nunca para construir la Santa Fe y la Argentina que soñamos. Es por ello que renovamos el compromiso y animamos a todos los que compartan este deseo a ser protagonistas del presente y de un futuro mejor, sabiendo que las instituciones son tan potentes como las comunidades que las apoyan y las promueven. ADESA, como siempre lo hizo, está dispuesta a seguir trabajando y acompañando al sector en todo lo que haga falta con el objetivo de lograr un país con empleos dignos y con crecimiento sostenido de todos los sectores de nuestra economía en beneficios de quienes habitamos este bendito suelo argentino. Muchas gracias y bienvenido a esta celebración.